El Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Salud de Santander, reportó en las últimas horas la cifra de nuevos contagios en territorio santandereano. En total, el departamento, el número de contagiados asciende a 305. En Barranca Bermeja, fueron reportados dos nuevos casos. Se trata de dos hombres de 19 y 37 años de edad respectivamente. En total, en Barranca Bermeja se registran 88 casos activos, según este último reporte oficial de allí el reiterado llamado de las autoridades del autocuidado para evitar el contagio del virus que provocó la pandemia del coronavirus.